... Bienvenidos a un nuevo episodio de Trotapáramus. Nuestra mascota ha querido motorizarse para recorrer la montaña palentina en pequeños 4x4... ...que nos harán disfrutar del paisaje en plena naturaleza. Nos apearemos de nuestros vehículos para recorrer las sendas de la zona. Los recuerdos mineros que han marcado el devenir de esta comarca... ...y tendremos la oportunidad además de conocer el lugar donde nace el río Pisuerga. No se preocupen, que después de tanta aventura... ...tendremos tiempo para relajarnos en un hotel spa al que no le falta detalle. Nuestra aventura se centrará esta vez a las puertas de la montaña palentina. Barruelo de Santullán es una interesante localidad ubicada a 18 kilómetros al norte de Aguilar de Campo. En pleno valle del río Rubagón, rodeado a su vez por la Sierra de Íjar... ...encontramos zonas muy interesantes para nuestros propósitos con gran variedad en desniveles. Aventuras y aventuras es una empresa de turismo activo con muchas posibilidades para conocer la montaña palentina... ...andando, en bici, a remo o a motor. Nosotros hemos decidido probar los rinos. Son estos pequeños todoterreno que se encargarán de hacernos ver el camino de una manera diferente. Primero, unas pequeñas indicaciones para conocer nuestro vehículo. Es sencillo porque es automático, pero es necesario tener carné de conducir. El mini 4x4 nos permitirá disfrutar de la conducción por pistas y caminos demasiado estrechos para el todoterreno habitual. Nuestra aventura comienza por las tranquilas calles de Barruelo. Nos encontramos en la parte más oriental de la montaña palentina, allá donde la braña se erige como frontera natural con Cantabria. Dominan las alturas, las cumbres del Val de Cebollas, el Cueto y el Sestil, situadas en un extremo del parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre. A medida que ascendemos, vamos dejando a nuestros pies el Valle de Santullán, con sus praderas, arroyos y pueblos. La montaña palentina va cambiando su tapiz al ritmo de cada estación. Nosotros no quisimos perdernos este paisaje en otoño, con bosques tapizados de hojas y con la luz buscando tonalidades cada vez más frías. La senda de la Pedrosa es una de las posibilidades más ricas para disfrutar andando de las miles de formas que toman la flora y fauna en un recorrido de 7 kilómetros entre Barruelo y Brañosera, junto al río Rubagón. Pero siempre que escojamos un camino en esta parte de la montaña palentina, nos encontraremos con preciosos bosques de robles y hallas. Estos árboles visten las montañas de vegetación, aunque en estos montes también se pueden ver pinos, abedules, sabinas y sauces. El rino nos permite serpentear en los caminos que a medida que avanzamos se hacen estrechos y sinuosos. En ocasiones nos sorprende el paisaje que se esconde tras las curvas. En estos valles dominan los colores de las flores y el olor de las plantas medicinales. Hay arándanos y avellanos, cerezos silvestres, enebros y en ocasiones algún tejo. Por si fuera poco, los prados en otoño se cubren de hongos y setas de los que dan buena cuenta los vecinos de la zona. Este es el hábitat exclusivo de muchos animales, roedores, aves que anidan en las rocas y piezas de caza muy apreciadas como la perdiz pardilla. Bajamos por caminos de piedras que el vehículo supera sin problemas. Estos pequeños coches se adaptan perfectamente al terreno. Parecemos una pequeña procesión de coches de juguete en mitad de un majestuoso paisaje. Este lugar también es ideal para realizar actividades al aire libre en plena naturaleza o tan solo pasear respirando a pleno pulmón. Otra de las propuestas para cualquier época del año es la visita al centro de interpretación de la minería, donde se pueden conocer desde la historia del carbón hasta el proceso de formación, producción y extracción de este mineral. También se puede acceder a una mina visitable. Preparada hasta el último detalle para comprender las difíciles tareas a las que se enfrentan los mineros dentro de la mina. Al son del runruneo de nuestros minicoches, vamos avanzando y descubriendo que la naturaleza, la historia y la cultura son elementos inseparables en esta tierra de grandes sensaciones. El arte románico en los pueblos de la zona también atrae a los viajeros que quieren conocer las joyas más valiosas del patrimonio histórico. La belleza del paisaje compite con estas obras arquitectónicas enclavadas en un entorno que alberga una enorme variedad de especies en flora y fauna. En algunos tramos, el espesor de los árboles matiza a la luz y parece que nos encontramos en mitad de un bosque rodeados de cortinas naturales. El valle se ve acogedor, fresco, majestuoso y muy bello. Un espectáculo que Trotapáramus no quiso perderse en pleno invierno, cuando la nieve se hace la verdadera protagonista de este lugar y le otorga un halo de magia cristalina. Los rinos son también una gran diversión en la montaña nevada. En esta ocasión nos abrigamos bien, porque el frío también será compañero de viaje. La nieve va abriéndonos paso para dejarnos continuar camino a la montaña. Dejamos ya la carretera para adentrarnos en plena naturaleza. Bajo nuestras cabezas, y como testigos impasibles de nuestra presencia, vemos una hilera de molinos de viento que forman el denominado Parque de El Pical, situado en las estribaciones del Parque Natural de Fuentes Carrionas, en terrenos de Barruelo de Santullán y que fue el primero que entró en funcionamiento en Palencia. Este parque, además de abrir el camino a la instalación de parques eólicos en la provincia, se ha convertido en el que mayores críticas ha recibido por parte de los ecologistas y de asociaciones ciudadanas de la montaña palentina. Poco a poco, vamos notando cómo el camino se hace más salvaje. Las piedras, los baches, los arbustos, van conformando una ruta natural ascendente donde la nieve va haciéndose más pura. Durante el ascenso encontramos pequeños llanos nevados que nos sirven como plataforma de prácticas. Los conductores y sus copilotos pueden ver el comportamiento de los vehículos sobre la nieve sin apenas riesgo. Seguimos camino viendo cómo la nieve impoluta rompe su forma a nuestro paso. En algunos lugares, la nieve consigue un espesor considerable y comienzan las primeras dificultades. Las ruedas se hunden en pequeños huecos del camino y es necesaria la ayuda de otro vehículo para salir del atolladero. Es divertido porque estos mini todoterrenos también utilizan tracción para este tipo de situaciones y es una buena ocasión para experimentar al volante. Estas rutas de mini 4x4 las hacemos con unos vehículos que son especiales, pequeñitos, de poco peso, 400 kilos y son automáticos, muy fáciles de conducir. Solo tienen acelerador y freno. Es necesario que el conductor tenga carnet de conducir porque son vehículos matriculados y es un vehículo muy seguro y muy noble. La velocidad máxima que rodamos, como habéis visto, es de 30 kilómetros por hora en pista y de 45 por carretera. La idea de estas rutas es ver paisajes y subir a sitios como este que estamos en este momento. El paisaje de la montaña parentina es un gran escenario para seguir gozando con nuestros pequeños vehículos. Atravesamos riachuelos y vamos dejando nuestra huella helada sobre la nieve. A la vez que contemplamos el paisaje vamos notando un viento cada vez más frío en nuestro ascenso al alto del Cocoto. Esta es una zona con muchísimos recursos durante todo el año. En esta ocasión hemos probado los coches en pleno invierno y con la nieve como alfombra, pero cada época del año nos descubre sensaciones nuevas. Esta zona está dotada para practicar innumerables deportes, pero también hay tiempo para disfrutar de su rica cultura y de la diversión que nos ofrece. Este lugar es perfecto para jugar con cometas, hacer senderismo o practicar con la bicicleta de montaña. Nosotros hemos optado por los vehículos a motor. En cada coche pueden viajar dos personas y es muy manejable y potente porque tiene cuatro suspensiones totalmente independientes y lleva incorporado un novedoso sistema que permite bloquear el diferencial. El rino es capaz de enviar toda la potencia necesaria a las cuatro ruedas con solo apretar un botón. En Aventuras y Aventuras estamos muy interesados en conservar todo este patrimonio de naturaleza y de monumentos y demás. Y aparte de visitarlo procuramos que nuestras actividades estén lo más relacionadas y sean lo menos dañinas posible. Por eso siempre usamos las pistas que tenemos abiertas e intentamos rodar lo más despacio con los vehículos todoterreno y con las bicicletas. Andando los grupos también les hacemos de 10, 11 personas y si vienen grupos más grandes los dividimos y los mandamos a distintas zonas para intentar evitar que, pues, masificar el monte. Y es que este paisaje perdería mucho encanto si estuviéramos rodeados de cientos de curiosos como nosotros. Este espectáculo natural se tiene que disfrutar con pocos impedimentos, por ello es preferible que nuestros grupos sean reducidos. Vamos ascendiendo y el aire, aunque cada vez más puro, se hace cruel y afilado, pero merece la pena seguir nuestro camino. Estamos llegando a la cumbre y cada vez vemos más cerca y más grandes a esos molinos eólicos que nos acompañan en el ascenso. Ascendemos entre tramos de robledales y veredas cubiertas por la nieve, donde es casi imposible resistirse a bajarse de nuestros vehículos. Esta actividad es perfecta para realizarla en familia, respetando y disfrutando del medio ambiente, porque su velocidad media en ruta no pasa de los 22 kilómetros por hora y la máxima son 45 kilómetros por hora que el guía solo nos deja acoger en carretera. También nos dan la oportunidad de parar y contemplar paisajes de postal que se elevan ante nuestros ojos como una estampa de ensueño. La montaña palentina aparece en uno de sus momentos más bellos. Los picos parecen saber de la grandeza que les otorgan los mantos blancos, unas imágenes que seguro recordaremos al hablar de este lugar. El día se va agotando y después de tantas sensaciones y emociones, hemos decidido descansar en uno de los hoteles más singulares de la zona. Se trata del hotel spa La Herrería, en el que se ha perseguido a unar modernidad con tradición y se ha querido crear un lugar con todas las comodidades, enclavado y sin desentonar, en medio de la montaña. Destaca en primer lugar la singularidad del enclave. La Herrería toma forma a partir de la restauración de dos edificios medievales, uno de ellos el más antiguo de toda la zona. Como nexo de unión entre ambos, se apostó por un edificio contemporáneo presidido por una imponente cubierta de acero oxidado y que se levanta en el espacio que antiguamente ocupaba una herrería. En dichos edificios medievales, que conservan las fachadas originales de piedra, se disponen las 14 habitaciones de lujo y las dos suites. El tiempo se detiene en cada estancia, gracias a la esencia del conjunto, que se siente en multitud de detalles. Llama poderosamente la atención por la hábil combinación de elementos antiguos y la decoración más vanguardista. El edificio contemporáneo alberga el restaurante, la sala de lectura desde la que podemos contemplar unas magníficas vistas del paisaje y el salón de convenciones y eventos privados. La cocina de la herrería apuesta por las recetas caseras con ciertos toques de autor. Por otro lado, en la planta baja y frente a un sugerente ventanal, se ha construido el balneario, dotado con piscina, chorros de agua, fuente de hielo y sauna, entre otros servicios. Un fantástico plan de ocio que se completa con actividades como alquiler de bicicletas, recogida de setas y rutas turístico-históricas entre necrópolis e iglesias rupestres, entre otras muchas propuestas. Después de coger fuerzas y relajarnos, hoy queremos aprovechar nuestra visita a la zona para conocer el nacimiento del río Pisuerga. El curso alto del río Pisuerga forma un entorno paisajístico de gran belleza. El nacimiento de este río tiene lugar en el circo glaciar de Cobarrés, la vertiente norte del pico Valdecebollas. Durante un trecho, este caudaloso río discurre por el sel de la fuente y termina desapareciendo en las entrañas de la tierra. Reaparece por la Cueva del Cobre, también conocida como Fuente Cobre. De hecho, hasta hace relativamente poco, se pensaba que era en esta fuente donde nacía realmente el Pisuerga. La Cueva del Cobre se abre como una ventana en la roca caliza de la Sierra de Peñalabra. Desde su arco abovedado, se tiene una hermosa vista del Valle de Redondo, la campiña y los exuberantes bosques palentinos. Para llegar a la Cueva del Cobre, hay que partir de Santa María de Redondo, el último pueblo del valle. Pasaremos por una pista forestal. Tendremos que cruzar el río varias veces y enfilar el valle ladera arriba. Un poco antes de llegar a la Cueva, nos encontraremos con el Roblón, un árbol centenario que posee un tronco de grandes dimensiones y que anuncia la llegada a la boca de la gruta, cuya hendidura penetra en la roca de la montaña. El acceso a su interior es fácil, y en él descubrimos una sala de colosales dimensiones, cuyo suelo está cubierto por sedimentos que arrastra el río que atraviesa la cueva. En el fondo, la sima se estrecha penetrando en el interior de la montaña. Esta última parte del recorrido está reservada sólo para los experimentados espeleólogos, pues la ruta pasa por marmitas, cascadas y rápeles. La ruta es muy sencilla y sin ninguna dificultad. El recorrido son algo más de 12 kilómetros ida y otros tantos de vuelta. Durante el recorrido podemos observar manifestaciones de glaciarismo cuaternario. Se distinguen perfectamente los efectos de la erosión glaciar. Arriba, la escasa vegetación está formada por especies alpinas, algunas raras y endémicas de la cordillera. Las laderas de los valles están ocupadas por bosques de hoja caduca como alledos, abedulares y robledales. En las cumbres, siempre vigilantes, buitres leonados, águilas reales y alimoches han sido los testigos de nuestra aventura por tierras palentinas. Un capítulo en el que de nuevo el ocio, la naturaleza, la cultura y el relax se han mezclado para ofrecernos una aventura que tenemos al alcance de la mano. De nuevo, Castilla y León nos ha regalado uno de sus rincones con todos los ingredientes para un plato perfecto. ¡Que aproveche, aventureros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!